Bueno y en esta mañana le agradezco a el diputado Arturo Hernández Vázquez, diputado integrante de la 74 legislatura en el estado de Michoacán y por supuesto del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, el haber aceptado la invitación para hablar de diferentes temas por supuesto entre ellos de sus aspiraciones para gobernar y cambiar las cosas en todos los sentidos, mejorarlas por supuesto las condiciones de vida de los michoacanos Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Gracias por invitarme a tu programa, nuevamente estar aquí, te comentaba, siempre nos vemos aquí en el transcurso del fin de año por el tema hacendario, por ocupar la Comisión de Hacienda y la verdad muy contento de estar aquí con tu auditorio. Diputado, hablando precisamente de ese tema, la situación es crítica en estos momentos, todo por un lado a causa de la pandemia, de esta crisis sanitaria y lo que trae atrás de ellos precisamente los problemas financieros. ¿Cómo se viene en este tema el próximo año para el estado de Michoacán? Te puedo decir muchos temas generales. Primero, decirte que los 113 municipios se verán con serias complejidades porque han recibido recortes de todo tipo, en seguridad, en infraestructura, tuvieron una seria problemática con el tema del derecho al hombrado público sin embargo, logramos solucionarlo a tiempo. Ya tenemos prácticamente dos terceras partes de los ayuntamientos resueltos. En estos días seguiremos con los trabajos para que la recaudación del derecho al hombrado público siga siendo a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y el decirte que los paquetes económicos, las leyes de ingresos de los municipios, en su gran mayoría venían iguales. Recordando que es año electoral y pues la verdad muchos alcaldes y alcaldesas no se quieren arriesgar a buscar mayor recaudación en sus municipios pese a que es una facultad que tienen por el 115 constitucional, pero bajo esa responsabilidad que tienen y ese compromiso también, me imagino, político-electoral, pues prefirieron aguantar y no entrarle al ejercicio de aumentar nuevas contribuciones. Hubo algunos que quisieron pasarse listos porque proponían incrementarles a adultos mayores en el cobro de agua y predial, cosas así que no permitimos y desde luego cobros desmedidos no los permitimos, pero en su gran mayoría, un 80% de los alcaldes y alcaldesas venían bien. Solamente nos falta Morelia y nos falta Marabatib y estaríamos concluyendo. Por otro lado te puedo decir, el paquete económico para el ejercicio 2021 viene con 10% menos. Históricamente el presupuesto va al alto, siempre. Hay un término que se le llama progresividad que refiere a que en derechos humanos, en la salud, en la educación, siempre tiene que ser el mismo presupuesto o mayor. Y hoy por hoy no se va a poder cumplir ese término de progresividad porque tenemos 10% menos. ¿Qué significa en términos generales 10% menos? Que si el gobierno paga 100 policías, a 10 ya no les va a poder pagar. Que si paga 100 médicos para que te atiendan, a 10 ya no les va a poder pagar. Si compra 100 vacunas, 10 ya no van a poder ser vacunados. Creo que es un tema delicado y creo que es un tema serio. Y hablamos, te puedo decir en otros términos, que ayer me reuní con el rector de manera virtual, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, año con año venía con un presupuesto deficitario. ¿Qué quiere decir? Que ellos proyectaban un recurso mayor para que la federación les diera la contraparte, aunque el Estado no les completaba realmente al final lo que faltaba. Pero era de alguna manera un ejercicio de decirle a la federación, el Estado me da tanto, tú complementame tanto. Andaban más o menos 75, 25, 70, 30, pues ahora el gobierno federal quiere que sea 50, 50. La verdad lo veo muy complicado. Hoy por hoy le faltan 500 o 600 millones de pesos para terminar el año a la Universidad Michoacana. Recordemos que es nuestra máxima casa de estudios, que son 10 mil alumnos los que se preparan ahí. Y todo lo que hagamos de inversión en educación es una visión para un mejor futuro. Si no le metemos dinero a la educación, el futuro no se ve nada prometedor. Y el tema hacendario. Es un tema que nunca va a dar alegrías, pero te lo digo con toda franqueza, alguien lo tiene que hacer. Y tu servidor, con mucha responsabilidad, revisa las tres propuestas de impuestos nuevos que propone el Ejecutivo. Una va directamente al alcohol, a las bebidas embriagantes, y quedan fuera la cerveza y quedan fuera todos los productos hechos en Michoacán, como es el tema del mezcal. ¿Por qué? Porque es un tema que ha generado mucho movimiento económico, ha generado muchas nuevas empresas, muchas inversiones de gente valiente, arriesgada. Pero además poco apoyo. Es correcto. O nada, de hecho no recibe nada de apoyo gubernamental, entonces yo creo que ellos deberían de quedar exentos. Pero yo te puedo decir en ese término, si quieren inhibir el consumo de alcohol, subiéndole el precio no lo vamos a lograr. Más bien lo que provocaríamos es que quien consume alcohol, consuma alcoholes más baratos o más dañinos. ¿Por qué? Porque no van a dejar de tomar. O sea, la ruta de dejar de tomar no es haciéndolo caro. Porque si les alcanzaba para una bebida X, ahora van a buscar una de menor calidad para que les alcance. Y por otro lado, el tema del impuesto cedular, ahí sí te lo digo con toda franqueza, no le voy a entrar. Y me adelanto y mando mensaje claro. No podemos cobrarle a la persona que anda buscando chamba, que hace el ejercicio del freelance, que va y hace trabajos de educación, que hace servicios administrativos, que hace servicios de contabilidad. Que muy ocasional luego en el... Y que tiene que entregar un recibo por su trabajo. O sea, aparte de que le pagan poco, tiene que entregar un recibo que ya paga un impuesto federal. Que le pagan poco y que muy ocasional luego tiene trabajo. Es correcto. Entonces, ahora le vamos a incluir un impuesto estatal. Creo que no conviene y sobre todo porque no refleja un gran ingreso. Entonces, no tiene caso. Y el último que es para el tema de las apuestas. Si tú haces una apuesta y ganas la apuesta, tendrías que dar el 10% de tu apuesta al gobierno del estado. Eso se me hace factible porque solamente es un lujo, ¿no? El tema de las apuestas. Por supuesto. De ahí en fuera... Y en base es el que tiene, el que juega. Correcto. Entonces, creo que su servidor, como presidente de la Comisión de Hacienda, buscaré que el dictamen vaya en contra del impuesto cedular, a favor del impuesto a las apuestas y estoy analizando el tema del alcohol. Diputado, quiere decir que a Michoacán le espera un panorama difícil en el 2021. Ya era difícil, pero ahora... Se va a complicar más. Debemos de entender un mensaje. De que si no elegimos bien el 21, nos puede ir peor. Ya es difícil, pero nos puede ir peor. Esto es, yo creo, un mensaje que debemos de entender porque cuando parecemos que todo está mal, resulta que no todo estaba tan mal. La pandemia nos demuestra de ello. Decían, éramos felices y no lo sabíamos. Y yo creo que es algo que nos tiene que llevar a la reflexión y pensar realmente qué ruta queremos seguir. No todo está mal. Ahora ver tantas cosas tan tristes que vemos por las decisiones gubernamentales que sí nos tendría que llevar a la reflexión. Ver a los niños con cáncer en un jardín por no tener dónde hospedarse. Ver a tantas personas en los semáforos vendiendo productos. Sí, no están haciendo nada malo. Simplemente se quedaron sin empleo. Están buscando una forma de vida. Pero realmente, ¿qué sigue? O sea, eso es ahorita. ¿Qué va a hacer el que se quede sin empleo ahora? Porque ya no va a haber espacios ni en los semáforos. Entonces, ¿cómo van a buscar esa salida? Creo que tenemos que pensar, reflexionar y elegir bien en el 21. Diputado, todos los legisladores están conscientes de la situación que se vive no nada más en nuestro país. Hablando localmente en los estados de Michoacán, hablando de los legisladores locales. Difícil la situación en todos los sentidos. Pero se lo digo así, y de verdad. Hay muchos legisladores que ni siquiera luego hacen propuestas, que ni siquiera se toman la delicadeza por hacer. Yo no sé. Y le pregunto así, con el debido respeto. ¿Cuántas propuestas, por ejemplo, usted tiene, ha hecho? Yo sé que usted es un diputado que ha trabajado y que lo ha mostrado, que lo ha demostrado. Mira, yo creo que el decirte cuántas propuestas he hecho no es un tema de rentabilidad. Yo te puedo hablar en términos qué he hecho que ayudan a los michoacanos. Hemos logrado... ¿Las propuestas y las leyes ayudan en un determinado momento? Sí, hemos hecho un promedio de 17 leyes de alto calado. Hemos hecho más que, la verdad te voy a decir algo, no tienen mayor trascendencia, no tiene caso ni contarlas. Pero hemos hecho leyes de mucha profundidad, que son un promedio de 17 y que prácticamente el 80% ya están aprobadas. El resto está en procedimiento porque una ley no es nada más subir y decirla. Una ley hay que darle seguimiento, hay que socializarla y hay que ponerla en proceso y sobre todo que tenga viabilidad en la sociedad. Porque luego se hacen y la verdad ni siquiera se aplican. Los propios legisladores a veces se burlan de ellos. Me tocó vivirlo mucho con el tema de la eliminación del plástico. La eliminación del plástico resulta que cuando se hizo la propuesta en el Pleno, que fueron un sinnúmero de propuestas, resulta que toda la gente que se dedica al tema del plástico se iba a quedar sin empleo. De hecho, ya se empezaron a quedar sin empleo porque en algunas ciudades ya lo empezaron a implementar. Yo lo que hice fue hacer una campaña de concientización de productos de reuso. Pero llegó la pandemia y se burló de nosotros. ¿Por qué? Porque veníamos con una evolución de reduce, recicla, reutiliza. ¿Y qué nos dijo la pandemia? Productos de un solo uso por sanidad. Entonces, creo que a veces uno hace planes y el destino se burla de nosotros porque creo que nos ha faltado visión. Que sí tengo muy claro que las leyes tienen que venir de la sociedad para que sean efectivas. Entonces, si nosotros hacemos las leyes en un escritorio, con ideas en un escritorio, con clima, incluso hasta con un vino, pues creo que nunca vamos a transitar. ¿Por qué? Porque lo que sentimos y lo que vivimos en un escritorio no es lo que está viviendo la gente en la combi, en el campo, en el jornal, haciendo la obra o en su casa sin empleo. Entonces, creo que debemos reflexionar cuál es la necesidad del ciudadano. Le digo luego de las leyes porque luego se hacen leyes y hablando de medio ambiente, hay diputados, diputados y se lo digo que luego se pasan las leyes por el arco del triunfo, como luego se dice popularmente. Hacen cambio de uso de suelo de manera criminal, tienen huertas de aguacate y demás y para ellos no existe la ley. Hablando de ese tema, y lo digo con conocimiento de causa y le puedo señalar varios diputados. Y así lamentablemente hay varios temas. Pero bueno, diputado, me decía, lo que hay que hacer, luego que ahí lo interrumpí un poquito, es demostrar, hacer, ¿cómo qué, diputado? Creo que debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Recordemos que cada quien tiene su vida personal, su vida laboral, pero tiene que haber mucha congruencia entre el decir y el hacer, porque muchas veces creen que las personas se preparan para ser diputados. La democracia nos permite ser diputados por el hecho de que tenemos el derecho de ser votados y luego venimos acá y hacemos el ridículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es escuchar a los ciudadanos, ser diputados de calle, escuchar qué le duele a la gente, su sentir, su pensar. Porque yo puedo poner un ejemplo, el presidente de la República, todas sus ideas que trae hoy fue su proyecto político de hace 12 años. Por eso lo vemos equivocarse, por eso lo vemos cometer errores. No porque sea malo, bueno, sí lo es, pero no por eso, sino porque sus ideas ya pasaron de moda, ya no aplican a la situación que vivimos actualmente. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Escuchar al ciudadano, llevar, transformar su sentir. ¿Para qué? Para que podamos construir juntos una nueva realidad. Y eso no se hace solo, eso se hace trabajando de la mano de la gente, escuchando a los jóvenes. Ayer me reuní con unos jóvenes de secundaria y me decían, ¿para qué tantas leyes? Si ya existen y no se cumplen. Le digo, es que cada quien tiene una función. Los diputados hacemos las leyes y el Ejecutivo es el que las aplica y el Poder Judicial es el que busca la procuración de la aplicación de las leyes. Diputado, estamos viviendo una situación crítica, difícil en todos los sentidos, llámesele en temas financieros, en temas de salud, en temas, valga, de educación. No se diga, lamentablemente, en temas de corrupción. El Estado de Michoacán ocupa uno de los primeros lugares en temas de corrupción. La inseguridad que va de la mano con ese tema. Y vemos que en estas últimas fechas se ha dado por allí una alianza o hay un acuerdo para que de manera conjunta, PRI, PAN, PRD, vayan en busca de la gubernatura, en busca de los diferentes puestos de elección popular para restarle además al gobierno o al partido del gobierno actual, la federación. Pero vemos también, diputado, que en cada partido hay diferentes aspirantes. Usted es uno de los aspirantes, en este caso, del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve y cree que va a haber acuerdo bien para ir juntos en este próximo proceso electoral del 2021? Hay una propuesta muy minuciosa que hizo el Partido Acción Nacional que creo que podría ser una ruta adecuada. Y se lo digo, perdón por la interrupción, diputado, porque yo he visto que luego cada quien tiene su forma de pensar. Usted tiene una forma de pensar que no coincide con muchos de los propios aspirantes de algunos de esta alianza. Creo que es lo que vale la pena, porque imagínense que yo pensara igual que algunos. No, no, a eso es a lo que me refiero. Creo que debemos de representar esa pluralidad. ¿Y por qué queremos buscar una ruta de ir juntos? No es una alianza, es un proyecto común por los michoacanos. Yo creo que lo que vivimos hoy en economía, en salud, en educación y en seguridad es catastrófico, de verdad lo digo. Y es un pasado que nos ha devastado y nos tiene hoy en esta situación. El asunto es que de llegar otro partido o el Partido Federal al poder en Michoacán, yo creo que podría empeorar las cosas, porque de verdad no tienen una visión clara de su trabajo. Y lo digo por experiencia de lo que vemos en Morelia, de lo que vemos en el Congreso. Y lo digo con respeto, la verdad les falta compromiso social, porque hay una obediencia ciega al mandato del Presidente de la República, sin analizar, sin discutir. Hay un espacio en el Congreso cuando se va a aprobar una ley que se dice, se abre el debate. No hay debate, no escuchan. Hay compañeros que se preparan y dicen unos discursos espectaculares y de nada sirve, porque en cuanto dice el orador algo en contra del Presidente de la República, empieza aquel envenenamiento y al tirar veneno por todos lados. De verdad no hay razón, no hay raciocinio. Pareciera que los ciudadanos no votaron por ellos. Pareciera que el Presidente de la República les mandó una carta, como cuando van a un concurso de voz o de canto, y les llegó la carta de tú eres eleccionado. Así, pareciera que los diputados no fueron electos por los ciudadanos, cuando a quien tienen que escuchar es al pueblo, no al Presidente de la República. El Presidente de la República es el Presidente de la República, y se le respeta por su investidura. Pero el Presidente de la República no es patrón de los diputados de Michoacán, ni el gobernador mismo. Cada uno tiene que tener su discernimiento y decidir si sí o si no. Si no yo diría, ¡ay, el gobernador nos mandó tres impuestos! Pues ni modo, se friegan, porque me los mandó, y como él anda en una transformación, lo voy a aceptar. No, no, no. Yo tengo mi propio criterio, y aunque vayamos a ir juntos en un proyecto, si no me parecen los tres impuestos, no van a transitar en lo que a mí me toca. Y eso lo digo con toda claridad, porque tenemos que tener el propio criterio. Pero te decía, el PAN es una propuesta minuciosa, quirúrgica, si lo podemos llamar así, que nos puede garantizar no perder nuestra identidad, y que sí nos permita generar mejores condiciones para Michoacán. Yo escuché mucho tiempo y decía a la gente, es que los partidos nomás se pelean. Pues hoy está el entendido del escucha a los michoacanos y decir, ok, en esta ocasión no nos vamos a pelear, y vamos a ir juntos en una candidatura común a buscar el gobierno de Michoacán. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un gobierno plural, así como es el Congreso representado por todos los partidos, pues vamos a tener un gobierno del Estado representado por tres fuerzas políticas, donde cada partido ocupará el cargo en el que mejor se desempeña, de acuerdo a sus perfiles. Las diputaciones las buscaremos PAN-PRD, porque es una ruta que ya habíamos seguido, tenemos la coincidencia en Michoacán de no coincidir, suena enredoso, pero así funciona. Lo que ha buscado el PRD en Michoacán o lo que tiene buena aceptación, nosotros no, y al revés. Hay zonas donde el PRD es muy fuerte y nosotros casi desaparecidos, y hay zonas donde nosotros somos muy fuertes y ellos son prácticamente desaparecidos. Entonces, eso nos va a permitir buscar distritos y ganar distritos PAN-PRD en lo local. Y las alcaldías, la idea es que vayamos todos solos. ¿Por qué? Porque en lo local se viven problemáticas muy específicas, donde tienen tres años trabajando y donde si tú le impones al del PRI uno del PRD, o al del PAN uno del PRI, o al del PRI uno del PAN, no lo van a apoyar. Entonces, la idea es que en las alcaldías vayamos solos, para que se logren proyectos auténticos de identidad en los municipios. A los distritos vamos a ir PAN-PRD, porque ya ha funcionado este proyecto, los vamos a enfocar prácticamente en 16 distritos, 8 el PAN, 8 el PRD, y en los otros buscaremos la ruta que más convenga cada uno. Y en el Estado vamos a ir y vamos a garantizar un gobierno del Estado preparado, capaz, profesional y plural. Y eso sí les digo, el Morena ya se siente que ganó la gobernatura, pues los vamos a sorprender. Y lo digo en serio, les vamos a sacar un susto, si no es que ya andan tomando su té de tila, porque ven lo que no creyeron que fuera a pasar. Diputado, ¿y en caso de que, digamos, el que quede como candidato a la gobernatura del Estado de Michoacán tenga señalamientos luego por allí de tener o ser apoyado luego por el crimen organizado? Creo que ningún funcionario de ningún nivel puede transitar si tiene un pasado oscuro o un presente oscuro. Creo que necesitamos garantizar un Michoacán libre de la delincuencia organizada, un Michoacán que garantice los derechos humanos. Eso no está en juego, y eso te lo digo con toda sinceridad. En el PAN hemos sido muy cuidadosos de que nuestros candidatos estén alejados de ese sentido, y en su pasado y en su presente. Sobre todo, y estamos vigilantes de su futuro, que no caigan en esa situación. Y te lo digo yo, yo soy el secretario de Acción de Gobierno a nivel estatal en el PAN, y esa es mi labor, estar en contacto con los alcaldes, con los diputados. Que luego es difícil, ¿eh, diputado? Y se lo digo por el tema que pasó hace unos años en Tacámaro, los candidatos del propio Acción Nacional y de otros partidos que estaban inmiscuidos. Es difícil a veces. Sí, pero todo parte de la comunicación. Y yo te digo, por ejemplo, la semana pasada me reuní con 13 de los 17 diputados, hace 15 días me reuní con 14 de los 17 alcaldes y hemos estado en comunicación constante. O sea, no es ajeno esta situación. Estamos cuidando, les preguntamos que cómo van, que qué les hace falta, que qué les preocupa, que si tienen amenazas. Estamos muy pendientes. Recordemos que también nosotros hemos sufrido situaciones complicadas. En la pasada elección perdimos a un gran amigo, Alejandro Chávez, hermano de Miguel Ángel Chávez, que era nuestro candidato. ¿Qué tal? El exalcalde de Taretan era un gran amigo mío. Lo perdimos por un asesinato. Y estamos muy pendientes. ¿El crimen, pues? Y estamos muy pendientes de ellos. La inseguridad. De cuidarlos. También no se pueden hacer cosas extraordinarias. Pero lo que es humanamente posible, estamos pendientes de ellos. Diputado, desde su muy personal punto de vista, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer, combatir para avanzar, aún valga mejorar las condiciones de vida, hablando en particular de los muchachos? No se trata de combatir, se trata de construir. Yo creo que hay cuatro rutas que tenemos que cuidar de manera muy puntual. La seguridad, la educación, la generación de empleos y, desde luego, el tener un proyecto conjunto que hile todo. Porque si no vamos en una manera conjunta, no vamos a avanzar. Si no se invierte en la seguridad, en la salud, en la educación, en la generación de empleos, no vamos a avanzar. Pero, diputado, si no se combate también la corrupción, nunca va a haber... Pero todo eso tiene que ir con un proceso claro de transparencia y de cero opacidad. Si no iniciamos con eso, nada va a transitar. Porque sí vemos que se hacen hospitales. La verdad, en el gobierno de los Estados sí se hacen hospitales. Sí vemos que se invierte en escuelas. Hay hospitales que son elefantes blancos. Pero también necesitamos que haya claridad en el gasto. Y yo siempre pongo un ejemplo. Hagan de cuenta que están ustedes en un cuarto cerrado, sin ventanas, y escuchan que llueve. Es como escuchar que roban. No les consta, pero se escucha. Pongamos ventanas en ese cuarto cerrado para que tengamos la seguridad de si llueve o no llueve. ¿Qué quiere decir? Seamos transparentes para que tengamos la seguridad si se roba o no se roba. Porque de ahí vamos a partir. El ciudadano que vea a un gobernante trabajar y administrar bien su recurso no tiene problema en pagar sus impuestos. Y me tocó vivirlo como presidente municipal. Incrementamos los ingresos municipales de manera desmedida. Como no pueden tener ustedes una idea, en Tangancícuaro. ¿Por qué? Porque el ciudadano confía cuando ve que su autoridad trabaja. Y eso lo vivimos en carne propia. Y hoy por hoy Tangancícuaro fue otro en la administración que estuve al frente porque logramos aumentar la recaudación, aumentamos la inversión de obra pública porque la gente iba y pagaba sus impuestos. Diputado, su opinión precisamente hablando de, valga la nómina, de la falta de pago de la nómina precisamente de los diferentes sectores en el gobierno del estado de Michoacán. Muy lamentable. Recordemos que el primer cumplimiento que tiene que haber es el de los derechos humanos y el derecho laboral le tiene que ser un derecho humano que tiene que ser prioridad. Cuando tu servidor tuvo la oportunidad de ser ejecutivo, o sea, de ser presidente municipal, había un orden de pago en el fondo de... ¿Usted tocaba los sueldos? Primero, se le pagaba a seguridad pública, a SEO y bomberos. En siguiente nivel, a la gente de obra pública y secretarias. Al último, directores. Y si no había recurso, no se le pagaba al cabildo. Así funcionaba. Y así debe de ser, porque debe ser prioridad. Nosotros, aparte de tener buenos sueldos, y lo digo con respeto a los ciudadanos, creo que debemos de entender que hay gente que es prioritaria y que vive al día. A mí me sorprendió, cuando vivimos el encierro en la pandemia, cómo todos estábamos encerrados y la gente de la SEO no podía descansar. Todos estábamos encerrados y la gente que da mantenimiento a los edificios, a los jardines, a las calles, no podían descansar. Es sorprendente como cuando nos sentimos tan importantes, los diputados, por ejemplo, o los alcaldes o las alcaldesas que decimos, no, es que yo soy el diputado. Pues nos encerramos y no pasó nada. No somos tan necesarios. Sin embargo, el que hace la SEO, el doctor, el camillero, el enfermero, ellos sí son prioridad. Eso nos dio una gran lección, que creo que debemos de entender que podemos vivir sin diputados, pero no podemos vivir sin gente de tierra, que es la que hace la charla. Bueno, diputado, híjole, muchos temas que quisiéramos seguir tocando por el tiempo, desgraciadamente, pues se nos va. Pero si nos lo permite, a ver si no se cotiza pues tanto y seguir, no nada más como dice, año con año, cuando ya llegan los impuestos o las propuestas ahí, sino seguir hablando, diputado, por allí de temas de interés, por supuesto, para la sociedad y por supuesto ya una vez en camino ver cuáles son sus proyectos en todos los sentidos, en todos los aspectos, para mejorar las condiciones de vida, la calidad, por supuesto, de los propios michoacanos. Será un gusto seguir aquí en contacto con todos los vitorios. Algo más que agregar, diputado. Solamente decirles que la pandemia no ha terminado, que seguimos en los cuidados, sana distancia, uso de cubrebocas, todo lo de sanidad posible, porque los contagios siguen en aumento y necesitamos cuidarnos. Pues él fue el diputado Arturo Hernández Vázquez, diputado integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán y por supuesto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y aspirante, aspirante a gobernar el Estado de Michoacán, mejorar las condiciones de vida, aunque usted ya lo escuchó y vamos a seguir hablando. Ahorita, pues por supuesto, usted lo sabe, no puede hablar de más temas a más, digo, a mayor profundidad en otro sentido, pero si nos lo permite vamos a seguir por allí invitándolo y en su momento ya lo escucharemos.